Más, ¿qué pasa? Te veo medio complicado. En verdad, Katy, me costó N enchufarme este año universitario. N, súper perdido, mi horario de clase, mis profesores. Y te aseguro, Katy, te aseguro que no soy el único. Quiero invitarte a ver cómo fue esta vuelta de vacaciones. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Permiso. ¿Qué es el amigo de usted? ¿Se maneja algo en esta cosa, no? ¿Qué clase estamos? ¿Qué calculó? Profesor, yo soy de periodismo. Perdón. Síndrome post-vacaciones. ¿Alguien? ¿Vamos a buscarlo? No, la verdad no, estoy bien chupado. ¿Ustedes se manejan con los horarios? Sí, o sea, ahora estamos recién conociendo. Así como la primera clase que nos tocó una prueba de entrada y bueno. ¿Quiere saber si tú te ubicaste con los horarios, las clases y todo eso? O sea, le he preguntado a todo el mundo dónde está el R1, como eso. Sí, eso creo que me cuesta, como ubicarme, no sé en qué, pero bien. ¿Y se ubicaron con el horario, la sala y todo eso? Más o menos, en eso estamos. Oye, ¿y qué nos ha dicho? Lo de los lectivos, cómo se hace pedir eso, elegir el curso. No cacho nada de hacer eso de los lectivos. Este está perdido con escuéticas. Este es mi segundo día de la universidad, estoy súper perdido. Perdí mi bolso ayer, no recuerdo dónde lo dejé. Sufro de síndrome post-vacaciones. Necesito ayuda profesional, por eso que vine a este lugar. Aquí por favor me ayuden, por favor, lo supongo. Voy. Estoy perdido con el horario de la universidad, siempre me pasa lo mismo, ayer perdí mi bolso. Es importante que tú te organizes. Es importante que tú tengas un horario y que dediques tiempo a tu estudio. Tienes que tener tiempo a tu familia, a tus amigos, a hacer las actividades que a ti te gustan. Tú tienes que empezar a acostumbrar a tu organismo, al hábito de, a lo mejor, irte durmiendo a una hora determinada que tú sientas que puedas descansar. Entonces ahí tenemos ya dos cosas. La organización y el descanso, que es importante. Lo otro es la alimentación. La alimentación, sobre todo del estudiante, que tiene una alta exigencia, no solamente física, sino en el aspecto intelectual, es importante que sea lo más equilibrada posible. La alimentación y el descanso, que tiene una alta exigencia, no solamente física, sino en el aspecto intelectual, no solamente física, sino en el aspecto intelectual, sino en el aspecto intelectual. No sabéis nada. ¿Qué te pasó ahora? Fui a clase ayer, fui a clase, entré, súper normal, no conocía ninguna cara, no cachaba a nadie. Y el profe dice, a ver, vamos a pasar la X, pasa para allá negativo, está en clase de cálculo viejo. Bueno, ¿y tú en qué pensaste cuando andaste a la universidad, que venía allá al colegio? No sé, pero necesito que nos ayudemos. Yo te voy a ayudar, ahora le vamos a dar a nuestro amigo un buen consejo. Los tres consejos esenciales para poder cumplir este año universitario de manera perfecta. El primero, organizarnos. El segundo, descansar. Y el tercero, alimentarnos bien. No comida chatarra, bien. Así que ya saben, para poder cumplir, a comer, a descansar y a organizarse.